El segundo Festival Flamenco Ciudad de Estepona... ...tendrá lugar en la Plaza de Toros... ...el sábado 15 de junio, a las 10 de la noche... ...encabezando el cartel el cantaor Pansequito... ...y la cantaora Aurora Vargas... ...y siendo un homenaje a las peñas flamencas... ...estas dos estrellas del flamenco estarán acompañados... ...por los esteponeros Ana Fargas, Alcante... ...y el guitarrista Paco Javier Jimeno... ...además actuarán los cantaores Perico El Pañero... ...Alonso El Purili y José Canela... ...y al toque Miguel Salado y Pepe del Morao... ...actuando de maestro de ceremonias Juan Garrido... ...las entradas al precio de 25 euros... ...están a la venta en la página web mdeventos.es... ...y en el kiosco del Paseo Marítimo.